Estrella Divina En la Jueva de las Locas Logré salvar mi cabellera Y aquí están 15 años de trayectoria en mis manos Demostrando porque soy la primera Y la mejor de todas las transexuales También Bugambil le reconoció Tu gran trabajo Se quedaron los dos al final Nadie sabía lo que iba a pasar Sin embargo te llevas esa cabellera Que representa el arduo trabajo Que has estado teniendo en estos años Como lo mencionas Fue una lucha muy reñida Varias veces te quería ir Pero saqué fuerza de donde no podía La gente estuvo conmigo Le agradezco mucho Y aquí está el resultado Feliz Sin pertenecer a ninguna empresa Demostrando la mejor La triple campeona Y ahora Ganadora de la Jueva de las Locas Es que sí que viene para ti Después de obtener la cabellera de Bugambil ya Estoy contenta Espero muchas sorpresas Porque próximamente me van a ver aquí Ya estoy harta de las shotas De Diva De Mamba De Jessy Ventura Lo de hoy Arena Local Panes Estrella Divina Aquí está la postal De la ganadora De la Jaula de las Locas Estrella Divina Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos